Yo tampoco, eh. O sea, que todavía es de día. Buenos días. Esperamos que sea también agradable para ustedes. En la conferencia episcopal ya les dije lo que yo sabía. Cuando me dieron la carta le pregunté al prefecto, al cardenal, digo, pero es para tirarnos de las orejas. Dice, no, es para intercambiar el informe que han dado. Con lo cual yo ya les dije a los obispos, es para eso. Pues ya se quedaron tranquilos. Y realmente ha sido así. Me ha agradado porque digo, entramos en un camino nuevo en la iglesia que es bueno. Y que el papá lo está impulsando y siempre habla de procesos, de procesos en diálogo. Lo cual es bueno. Claro, es un tema este, yo creo importante, poder dialogar en esta época nueva que tenemos en la aplicación de la ratio. Repito, como tú repites también y que os cuesta entender, pero creedme, los chicos en la escuela decían, por Jesúsito, que te digo la verdad. Es que no había otra cosa. Fue así y ya está. Claro, yo dices, y para eso nos ha llamado, porque nos ha puesto en movimiento a 80 obispos. Digo, hemos salido todos engandaos. Qué bien poder hablar de tú a tú con el Papa, después de la visita al Límina, poder hablar así con tranquilidad con él, con ese tono que sabéis que tiene él. Y donde él nos ha dicho, a pecho descubierto, empezar a preguntar. El Papa no está tan malo como parecía, enfermo quiero decir, sino con la pierna así, que el pobre hombre anda muy mal con la pierna, pero bueno, pero la cabeza la tiene y la garganta la tenía fenomenal. Con lo cual me alegro también y doy esa buena noticia para todos. Muy bien.